Retro trending, lo que ayer fue tendencia, hoy es historia, ¿sabes algo? Esa frecuencia de HJCK fue 40 principales en su momento. Yo estuve dirigiendo esa frecuencia, 89.9. Además tenía el eslogan HJCK, el mundo de Bogotá, era la emisora para la inmensa minoría. Y es un eslogan contundente porque era muy exclusivo. Muy exclusiva de música clásica, música culta. Bueno, se puede escuchar todavía en la web, HJCK. Doña Gloria Valencia Castaño era la voz principal de HJCK, el mundo de Bogotá. Bueno, no echemos polvo, no echemos polvo porque no empezamos nosotros a hablar de otra cosa. Vamos, porque ya Angie Paola en Bogotá está lista, presta, porque ya tiene el paquetico de tendencias de la semana. Y vamos a arrancar con el primero, Doña Angie Paola desde Bogotá, ¿cómo es la cosa? Así es, compañeros, pues yo les cuento que esta semana les traigo una recopilación de videos para no parar de reír. En nuestro primer video les comparto la travesura de un pequeño que no salió nada bien. Sin embargo, su mamá no paró de reír. ¡A ver! ¡Ay, los niños! ¡No! ¡Se metió el jarrón! ¡Ay, qué estrés! ¡No te creo! ¡Dios mío! Bueno, pero él está tranquilo, como que, ¿eh? No sabes si cuando le quiten el jarrón le van a dar una palmadita. ¡Oh, my God! Y pues se quiere estar tranquilito ahí mejor. El niño florero. ¡Oye! A mí una vez me pasó una vaina así similar, pero entre unas rejas ahí por la vecina. ¿Te metiste en la reja? Sí, me metí en la reja y después fue complicado salir. ¡Ay, Dios santo! Pero esto sí está tenaz, pero ya queda mirando la cámara como que, ¿eh? ¿Se está grabando? No, afortunadamente está tranquilo. Sí. O tranquila, no sé si parece que es un niño. Sobre todo, mira, te lo voy a decir, afortunadamente no pasa mayores. Tarde o temprano van a tener que echarle como aceite al lado. Eso está riendo que es importante. Ya llega el momento donde, bueno, cierra los ojos, mi amor. ¡Ay, Dios mío! ¿Y a ti te pasó con unas rejas? Sí, me pasó con una reja. Metí la cabecita así en la reja y ya después, yo no sé qué me pasó. Crecí en ese momento, casi que no puedo salir. O sea, me tuvieron que... Fue estresante, yo sí lloré. Por eso, ¿y cómo hicieron? No, no, llegó un primo más grande y dijo así, bueno, saqué la cabeza rápido. A ver, chino, chino. Y me regañaron, o sea, fue tenaz. Pero es extraño, ¿no? Porque uno entra fácil y ya después la salida como que... ¿Qué pasó? Con la oreja mora dentro y aparte eso vaciado. Sí. Bueno, muy bien. Tenemos más videos el día de hoy, Angie. ¿Cuál es el siguiente, por favor? ¿Qué tal el susto que se llevó este gatico al entrar donde no debía? Menos mal, no pasó a mayores. A ver, el gato. A ver, el gato. A ver, ¿dónde está? Ok, a ver. Ah, ya lo vi. A ver, ¿qué está haciendo? Bueno, es una voz. ¿Eso qué es? Se metió en la lavadora. ¡Se metió en la lavadora! ¡Y no se dio cuenta! Metió en la rama. No, lo voy a cerrar, por favor. Escuchemos. ¡Ay, qué susto! Pero, por fortuna, la señora se percató por el gato. Definitivamente. Si no, ¿usted se imagina que hubiera salido ese gato? Claro, salía de la curiosidad, mató al gato. No, es verdad. Además, porque el gato es doble animal, ¿no? Ya saben. Sí, ¿por qué? Porque es gato y araña. Y araña. ¡No puede faltar! Pero ese sonido, ¿tú te imaginas? ¡Qué pobrecito que me cago! Bueno, es perdió una de sus siete vidas, ¿no? De sus siete vidas. Además, ¿te puedes imaginar cómo hubiera salido ese gato realmente si yo lo hubiera lavado? ¿Vos te acordaste así? En la Pantera Rosa. Sí. La Pantera Rosa entraba en una lavadora y salía como una... Sí, tú me contaste. Yo en la Pantera Rosa no me acuerdo. ¡Ay, sí! Muy bien, Paolita. Vamos con otro. Eso. ¿Será verdad lo que dicen de que las niñas hacen menos travesuras que los niños? ¿Ustedes qué dicen, compañeros? Pues este video sin duda desmiente este mito. A ver. En una niña de Cian, son más tranquilas de Cian. En una niña de Cian, son más tranquilas de Cian. ¡Se puso! ¡Ay, Dios! Pero tiene mucho estilo. Ah, lo hace perfecto. En una niña de Cian, son más tranquilas de Cian. Tenía que haberla dejado conectado. Yo creo que esto lo hicieron como medio... Seamos tendencia. No, no. De ahí la maldeticidad. Sí. Usted estaba hablando de que hay maldeticidad en este video. Mira quién deja... Está conectado muy alto. O sea, la dejaron ahí como... ¿Será? ¿Será que se atreve? Y se atrevió. ¿Será que le dijeron a la niña, mire, vamos a agradecer usted? ¿Usted cree eso? Ay, en la actualidad hay unas cosas... Vea, vea, voy a hacer esto, por favor. Voy a hacer esto. Esto es del back trending. Sí. Que no solamente los dos decidimos, sino que los que están detrás de cámaras, que son Eliana y Richard, ¿no? Y ellos saben mucho de preproducción de videos. No, ellos tienen el ojo vivo. Eliana, ¿esto es preparado? ¿La niña se tuzó previamente, intencionalmente? ¿Sí o no, Eliana? Lo dejaron conectado y ella, pues, repitió. Sí. Ok, Eliana. Haga china tú, Ceci. Tú dices eso. Ok. ¿Eduardo? No, eso no es preparado. Pasó de vea. ¿Y el que está grabando qué? Ya, anda. Pues, no, grabándose. Richard, usted tiene su doble maldeticidad. ¿Qué dice? Sí, lo hizo ella. Lo que pasa es que arreglaron el cabello hasta para grabar el video. Porque, mira, el cabello está todo reposito. Sí, señor. Sí, señor. Mira, ahí está. Sí, señor. En el suelo, mira. Hágame el favor. No, y, Pete. Y, aparte, no le pegas la tuzada a la pobre muchachita, Dios mío. Y no le dan ni un dulcecito después de que se viraliza, ¿no? Todo es color rosa también, ¿no? Todo es color rosa. Estaba muy de moda lo de Barbie, condición, el video. Eso fue preparado. Eso fue preparado. Bueno, mi José, querido, en instantes, ¿qué viene a continuación? Tendremos más videos y Jihansu Kai se va a un gran restaurante de sushi aquí en Miami. Muy bien. Ya regresamos. Ya regresamos.